El agente cuenta con un abanico de posibilidades sin limitarse al traslado del acusado a la comandancia. Por ejemplo, estando presente en las dos partes, el agente podrá efectuar llamadas de atención o dependiendo de la gravedad podrá trasladar o aplicar un método alternativo de conciliación. No habiendo pagránse en la falta o si no está el presunto responsable, el agente levanta la queja con los datos del quejoso y el presunto infractor, así como la narrativa de los hechos, para entregar al departamento de jueces y ellos girarían un citatorio para escuchar a ambas partes, privilegiando el uso de las medidas alternativas de mediación. En el sistema actual, el quejoso tendría que acudir a la comandancia a imponer su queja. En este caso, es proactiva la solución. Por ejemplo, algunas novedades en el nuevo reglamento serían las siguientes. En el caso del acoso callejero, sin importar qué edad o condición social, no está limitado al acoso sexual, que es un concepto mucho más ámbito que el acoso sexual. Dos, ocasionar molestias al vecindario con curiosos sonidos, en cuyo caso, cuando es altamente afectativo de la tranquilidad de la comunidad, con sonidos o fiestas escandalosas. Tres, coaccionar de cualquier manera o pago por un servicio no solicitado, también es parte de lo que se pretende resolver con este nuevo reglamento. Como es, realizar actividades sin contar con la cédula o identificación personal establecida en la ley de Estatal de Seguridad Privada, por ejemplo, a la ley de Ose. Incumplir las determinaciones de los jueces cívicos, por ejemplo, no cumplir con los acuerdos de convenio. Realizar tratamientos en su propia persona con intención lasciva, así como la exhibición de órganos sexuales frente a otras personas. Otro es faltas contra el medio ambiente, como desperticar agua o arrojar residuos o basura hacia las calles o hacia el medio ambiente. O, por ejemplo, no cumplir con los horarios de riego de las áreas verdes, como se propone. Finalmente, destacar que para la implementación de este modelo se ha contado con el apoyo y acompañamiento, además de las organizaciones civiles en Chihuahua, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, denominada USAID. También para su implementación se encontrará con financiamiento del FICO-C y del propio USAID para brindar apoyo económico a las asociaciones civiles que estarán recibiendo a los infractores y apoyándolos en temas como adicciones, conceptos violentos, desintoxicaciones, el centro de atención, terapias conductuales a menores. También encontraremos el apoyo del CAPSI, como un organismo del municipio que apoya el traje para menores y adultos. Esta es mi información.